Vivió hace muchos años, en una humilde casa de una aldeilla situada cerca del mar, un pobre y honrado pescador. Compartía el pan que ganaba trabajosamente con su esposa, y para obtenerlo, debía abandonar la cama apenas amanecía, y sentarse sobre una roca, con la caña en la mano, aguardando que los peces se sintieran tentados por el anzuelo oculto en la carnada. Una mañana en que, como todas, aguardaba pacientemente, observó que a poco de echar la línea, las aguas se agitaban, se hundía el corcho, y algo hacía doblar la caña que empuñaba. Sin pérdida de tiempo, tiró de esta, y un enorme pez apareció en el extremo del hilo, debatiéndose desesperadamente. El éxito del primer intento leyendo de alegría, pero pronto se transformó ésta en sorpresa, al oír que el pez le decía en tono suplicante, —¡Déjame en libertad, por Dios! Te ruego que me perdones la vida. No soy como puedes creer un pez vulgar, sino un príncipe encantado por la maldad de un hada. Déjame en libertad, y te aseguro que no te arrepentirás. —¡Oh! —dijo a su vez el pescador, disponiéndose a dejar en libertad al pez. —No es necesario que hables tanto para convencerme. Por otra parte, como no me gusta entendérmelas con peces que hablan, puedes marcharte ya, si ese es tu deseo. Agradecido a la bondad del hombre, el pez no se hizo el repetir la orden, y sumergiéndose en el agua, desapareció moviendo alegremente la cola. Cuando el pescador regresó a su casa, contó a su mujer lo que le había sucedido con el pez, explicándole que se trataba de un príncipe encantado, que casi con lágrimas en los ojos, le había pedido que lo dejara en libertad. —Y tratándose de un príncipe, ¿no se te ocurrió pedirle un favor? —preguntó la mujer. —Confieso que no se me ocurrió —respondió el pescador. —Y por otra parte, ¿qué podría pedirle? —¡Por Dios! —exclamó la esposa. —¿Lo preguntas todavía? —¡Vivemos casi en la miseria de esta pequeña casa! —¿Y no deseas pedir nada a nadie? —¡Vuelve allá y dile al pez que queremos una casita de campo! Poco le agradó al pescador la indicación de su mujer, pero comprendiendo que sería inútil discutir con ella, volvió a la playa, y permaneció largo rato, con la caña atendida sobre el agua. Como pasaba el tiempo, y nada alcanzaba a ver, el buen hombre comenzó a lamentarse en voz alta. —¿Cómo haré? —decía, para complacer a mi esposa. —Es posible que el príncipe encantado no se haya alejado mucho de este lugar, pero también cabe la posibilidad de que se encuentre a muchas millas de aquí. Sea porque el pez no se había alejado de ahí, sea porque hubiera regresado para volver a ver a su benefactor, lo cierto es que escuchó las palabras de éste, y asomando la cabeza, le preguntó cuál era el motivo de sus lamentaciones. —Perdóname si vuelvo a molestarte —dijo el hombre—, pero mi mujer, que conoce tu historia porque se la he contado, quiera que te solicite un favor. —Poco me cuesta concedértelo —respondió el pez—, pero por si en otro momento necesitas de mí, quiero que recuerdes unos versos que tendrán el poder de hacerme acudir a tu lado en cuanto los repitas. —Oye bien, oh príncipe encantado, que en pez te has transformado. Acude a la ribera, ven pronto, ven ligero, que con ansia te espero, porque Alicia, mi esposa, me reclama una cosa. El pez agregó que solo esperaba conocer sus deseos para complacerlo. —Solo quiero una cosa —dijo entonces el pescador—, mi mujer desearía que la humilde casa que tenemos se convierta en una hermosa casita de campo. —Está bien —replicó el príncipe encantado. —Vuelve cuando quieras y notarás el cambio. Y así diciendo, se sumergió de nuevo en las aguas y desapareció de la vista del hombre. Contento del éxito de su empresa, regresó el pescador a su casa, y su alegría aumentó un más al llegar y verla transformada completamente. Su mujer, que la guardaba junto a la puerta, le dijo apenas le vio llegar. —¿Comprendes ahora la razón que tenía al indicarte que pidieras un favor al príncipe encantado? ¿No es mejor esta hermosa casita de campo que la pobre y miserable que teníamos antes? —Realmente, ¡cuán felices y dichosos viviremos aquí! —respondió el hombre, que encantado del obsequio, comenzó a recorrer la sala, el dormitorio, la cocina y un pequeño jardín que rodeaba la casita. —Por lo menos trataremos de que así sea —agregó la mujer, sin mostrarse muy convencida de sus palabras. Durante unas dos semanas, vivieron contentos el marido y la mujer, pero al cabo, ésta comenzó a lamentarse y a decir. —Esta casa no es tan cómoda como al principio nos pareció. No hay sitio suficiente en ella, y las habitaciones y el jardín resultan pequeños. Más me agradaría vivir en un magnífico castillo de piedra, y creo que debes acudir nuevamente a la orilla del mar, para ver si consigues encontrar otra vez al príncipe encantado. —¡Pero mujer! —replicó el pescador. —¿No comprendes que eso terminaría por molestarle? Creo que lo mejor será que nos contentemos con nuestra casita, sin pensar en pedir nada más. —¡No seas tonto! —exclamó la mujer. —¿Por qué habría de enojarse? Además, en el peor de los casos, nada habríamos perdido. Pero no creo equivocarme si te digo que no solo no mostrará ningún enojo, sino que te complacera de inmediato. No tan seguro como su mujer, el pescador se puso en camino. Iba malhumorado y casi dispuesto a regresar sin haber intentado nada, pero como estaba cerca de la orilla del mar, exclamó involuntariamente. —¡Oh, príncipe encantado! ¡Qué pez te has transformado! Acude a la ribera, ven pronto, ven ligero, que con ansia te espero, porque Alicia, mi esposa, me reclama una cosa. Al decir las últimas palabras, vio el hombre que las aguas se agitaban, y que aparecía entre ellas el pez, que le decía. —¿Qué deseas ahora de mí? —Te lo diré, aunque no sin cierta preocupación, pues temo molestar —contestó el hombre. —Pero es lo cierto que tanto ha insistido mi mujer que deseo pedirte un nuevo favor. —Pide lo que quieras —replicó el príncipe encantado— y nada temas. —Pues ahora querría que transformaras mi casita de campo en un magnífico castillo de piedra. —Si solamente se trata de eso, no te preocupes —dijo el pez. —Vuelve a tu casa tranquilo, que tu esposa ha sido complacida. Cuando el pez desapareció del agua, el pescador emprendió el regreso, y al llegar al sitio donde anteriormente estaba su casita, quedóse pasmado de asombro al ver un majestuoso castillo. Su mujer, que la guardaba junto a la magnífica verja de hierro, díjole apenas le vio entrar. —¡Mira! ¡Mira qué hermoso es esto! ¿Te das cuenta de la razón que te tenía al decirte que acudieras a ver al príncipe encantado? Comprendiendo la razón de su mujer, el pescador la escuchó en silencio. Después recurrió todas las dependencias del castillo, y pudo observar que no solo tenía riquísimas y lujosas habitaciones, sino que en cada una de ellas había un sirviente dispuesto a acudir a su llamada. Además, en la parte de atrás, había un jardín y un hermoso bosque de más de media legua de largo, poblado por cabras, ovejas, conejillos y ciervos, y una caballeriza llena de hermosos caballos. —¡Todo esto es muy hermoso! —dijo el pescador sin ocultar la alegría que experimentaba. —Creo que ahora no tendremos que preocuparnos por nada, y que viviremos contentos y felices por el resto de nuestros días. —Por lo menos procuraremos que así sea —respondió la mujer, haciendo un gesto que parecía indicar que no estaba convencida absolutamente de lo que decía. Transcurrieron dos semanas, y una mañana que la mujer del pescador se había levantado antes que él, acercándose a la cama donde dormía, lo despertó y le dijo. —¿Sabes que anoche he pensado en algo que creo que nos haría a los seres más felices de la Tierra? —¿Y qué es lo que has pensado? —preguntó el pescador, sorprendido. —¿Es que acaso no somos tan felices como el que más? —Siempre con tus tonterías —replicó la mujer. —Bien se ve que eres un hombre que se conforma con poco. —Pues tú dirás —dijo entonces el pescador, aparentemente resignado. —Entonces calla y escucha —dijo ella. —Quiero que acudas nuevamente a la orilla del mar y llames en tu ayuda al príncipe encantado para que me hagas reina. —¿Cómo reina? —exclamó el pescador. —Comprenderás que tal cosa es imposible y que el pez se negará a concedérmela. —Eso lo veremos —exclamó la mujer. —Vaya, ve cuando andes a hacer lo que te digo. Seguro de que nada conseguiría oponiéndose a tal orden, dirigióse el pescador hacia la playa. Cuando llegó, estuvo pensando durante un rato si le haría bien o mal en solicitar la presencia del príncipe encantado. Pero al cabo, decidióse y repitió el verso. —Oh, príncipe encantado, que en vez te has transformado, acude a la ribera. Ven pronto, ven ligero, que con ansia te espero, porque Alicia, mi esposa, me reclama una cosa. —Nuevamente al conjuro de las mágicas palabras, asomó por entre las ondas el príncipe encantado, que preguntó. —¿Qué deseas de mí, buen hombre? —Me parece que lo que ahora deseo es imposible —dijo el hombre titubeando. —Para mi arte no hay imposibles. —Habla —replicó el pez. —Pues esta vez mi esposa desea que la conviertas en reina. —Si solamente se trata de eso, puedes regresar ya —dijo el príncipe encantado. —Antes de llegar a lo que fue tu casa, y que es ahora un magnífico palacio, verás numerosos soldados tocando tambores y clarines. Y cuando entres en él, encontrarás tu mujer sentada en un riquísimo trono de oro y piedras preciosas, y con la cabeza cubierta por una hermosísima corona. Después de haber hablado, desapareció el pez bajo las aguas sin darle tiempo al pescador para que le agradeciera el favor que le concedía. Y el pobre hombre, un poco confuso por lo que había oído, regresó a su palacio. Sin salir de la sorpresa que experimentó al ver que todo estaba como el príncipe le había anunciado, acércose a su mujer, que la guardaba sentada en el trono. —Ya eres lo que tanto deseabas, mujer —le dijo. —Eres reina, y no creo equivocarme si pienso que ahora nada más podemos desear, pues en este palacio, y con el poder que tienes, seremos los seres más felices de la tierra. —Eso lo veremos cuando haya pasado algún tiempo —respondió su esposa, reclinándose en el trono. —Solo sé decirte que, en realidad, por ahora no tengo quejas que formular. —Casi tres semanas duró la tranquilidad en el palacio. El pescador era feliz al ver que su esposa estaba conforme, y se hallaba convencido de que no sería necesario molestar más al príncipe encantado. Pero una tarde que paseaba por los jardines, montado en un hermoso corcel, se le acercó uno de los soldados, y le dijo que la reina, su esposa, quería verla. —Me han comunicado que tenías algo que decirme —exclamó el pescador cuando estuvo ante su mujer. —En efecto —le respondió. —Hace tiempo que soy reina, y estoy un poco cansada. Ahora me agradaría ser emperatriz. —¡Dios mío! —exclamó el pescador. —¿Y para qué quieres ser emperatriz? —Para ser algo que aún no he sido. —De manera que no me contradigas ni te opongas a mis órdenes. —Dirígete cuanto antes a la orilla del mar. —Llama al príncipe encantado y pídele ese favor. —¿Pero cómo pretendes que haga tal cosa? —exclamó el hombre afligido. —No creo que te la conceda. Y por otra parte, pienso que tantos pedidos acabarán por disgustarlo. —Eso está por verse —respondió la mujer. —Pero me parece que están de más las explicaciones. Ve cuanto antes y regresa más rápido aún. Sin atreverse a replicar nada, el pescador se dirigió a la orilla del mar, exclamando en voz alta. —Es mucho pedir, sin duda. Esto no puede terminar bien. Y el mejor día, el pez se cansará de nosotros y nos quitará cuanto nos ha concedido. —Y el mejor día, el pez se cansará de nosotros y nos quitará cuanto nos ha concedido. Cuando llegó a la orilla, pensó por un momento volverse sin convocar al príncipe encantado. Pero temiendo el enojo de su esposa, dijo. —Oh, príncipe encantado, que en pez te has transformado. Acuda a la ribera, ven pronto, ven ligero, que con ansia te espero. Porque Alicia, mi esposa, me reclama una cosa. Como en las ocasiones anteriores, las palabras mágicas hicieron que el pez asomara la cabeza por entre las ondas. —¿Qué deseas de mí? —le preguntó al instante. —Yo nada, dijo con cierto temor el infeliz. —Como siempre, es mi mujer quien lo envía para que te pida un favor. —¿Y qué se le antoja ahora? —tornó a decir el príncipe encantado. —Ser emperatriz, contestó el hombre rápidamente, temiendo que su pedido tuviera un rotundo no por respuesta. Pero el príncipe encantado dijo al mismo tiempo que desaparecía bajo el agua. —Vete tranquilo, buen hombre. Ya se ha cumplido el deseo de tu mujer. Cuando el pescador regresó al palacio, encontró a su esposa sentada en un trono mucho más grande y hermoso que el que ocupara siendo reina, con una corona mucho mejor labrada y más valiosa sobre su cabeza. Dos largas filas de soldados hacían guardia, y las rodeaban reyes, príncipes y princesas. —¿Estás conforme ahora? —le preguntó al verla. —Creo que nadie puede igualar tu riqueza y poder, y espero que no pretenderás ninguna otra cosa, y que seamos muy felices. —Así lo espero, respondió ella. Por el momento estoy conforme. Vivió tranquila la mujer durante un mes. Ya su esposo andaba satisfecho, pues se decía que nada le quedaba por pedir a su compañera. Sin embargo, una tarde recibió orden de presentarse nuevamente ante ella. —¿Qué creerá ahora? —se preguntaba extrañado, mientras acudía a cumplir la orden. —¡Oye! —le dijo su mujer en cuanto lo vio llegar, y antes de que le preguntara nada. —Te he mandado llamar porque deseo que hagas un nuevo pedido al príncipe encantado. —¿Un nuevo pedido? —exclamó el pescador, a quien la sorpresa le impidió decir otra cosa. —¡Sí, un nuevo pedido! —repitió la mujer, incorporándose en el trono con cierto enojo. —¡Quiero ser sabia, y te ruego no te opongas a mis deseos! Sin atreverse a replicar nada, salió el pescador del palacio, y se dirigió hacia la orilla del mar. Cuando llegó, reclamó la presencia del pez repitiendo los versos. —¡Oh, príncipe encantado, que en pez te has transformado! Acude a la ribera, ven pronto, ven ligero, que con ansia te espero. Porque Alicia, mi esposa, me reclama una cosa. Como el mar estaba agitado, el príncipe encantado tardó un poco en presentarse. Pero lo hizo al fin, y dirigiéndose al pescador, le preguntó. —¿Qué deseas ahora? Comprendiendo que estaban de más las explicaciones, el hombre, más muerto que vivo, a causa del temor que experimentaba, solo dijo. —¡Que hagas sabia a mi mujer! —Pues ya lo es, respondió el pez. —¡Regresa a tu palacio, que encontrarás en ella el sabio más sabio de la tierra! Cuando estuvo nuevamente ante su mujer, el pescador quedóse sorprendido de su sabiduría. —Creo que ahora, le dijo, no podrás pretender nada más. No solo eres poderosa y respetada, sino que sabes cuánto quieres. Espero que ya no tendré que molestar más al príncipe encantado, que por lo que nos resta de vida, seremos felices y viviremos muy contentos. —Así lo espero, contestó su esposa, pero no pretendo adelantarme a los acontecimientos. En verdad no estoy desconforme de ser rica, poderosa y sabia, pero aún es posible que pretenda algo más. Las últimas palabras de la mujer preocuparon mucho al pescador, pero como pasaban los días y nada más le pedía, creyó que el fin estaría conforme y satisfecha con lo que tenía. Sin embargo, una tarde presentóse ante él uno de los caballeros, quien le dijo, —Señor, tu esposa quiere que te presentes ante ella sin pérdida de tiempo. Sin aguardar a que le repitieran la orden, acudió el pescador ante su mujer. —¿Qué deseas ahora? le preguntó, temiendo un nuevo pedido. —Muy poco, por cierto, respondió su esposa. —Deseo que vayas hasta la orilla del mar y que llames al príncipe encantado para pedirle un nuevo favor. —¿Un nuevo favor? ¿Y en qué consiste? preguntó alarmado el buen hombre. —Verás, dijo su mujer. —Quiero que le pidas que me transforme en la reina del sol y de la luna. —Es cierto que todos envidian mi poder y mi sabiduría, pero por las mañanas y por la noche me siento molesta al ver que el sol y la luna salen sin mi permiso. —¿Y crees que será posible tal cosa? ¿Y que el pez habrá de concedértela? Se atrevió a replicar el pescador, pensando que su mujer desistiría al cabo de solicitar semejante poder. —Esa es cosa que a ti no tiene por qué preocuparte, le dijo. —¿Y has visto cómo nos ha concedido todo lo que le has pedido anteriormente? —Apresúrate, pues, y haz lo que te digo. Marchó el pescador más preocupado que nunca. Y cuando llegó a la orilla del mar, convocó al príncipe repitiendo una vez más dos versos. —Oh, príncipe encantado, que en vez te has transformado. Acude a la ribera, ven pronto, ven ligero, que con ansia te espero. —Porque Alicia, mi esposa, me reclama una cosa. Ante las palabras del pescador, apareció el pez, el cual con acento de enojo pregúntole. —¿Qué deseas ahora? Al advertir el tono con que fueron dichas estas palabras, el pobre hombre titubeó un momento, y estuvo a punto de no decir nada, pero dándose cuenta de que no era posible regresar al palacio sin complacer a su mujer, le dijo al príncipe encantado. —Mi mujer desea que la transformes en la reina del sol y de la luna. —¿Esto quiere? dijo el pez cada vez más enfurecido. —¡Pues no lo será! Vuelve a tu casa, que ya no es el magnífico palacio que dejaste hace un momento, sino la humilde cabaña que tuviste al principio. Y confórmate con que no os castiga a ti y a tu mujer como merecéis, por haber sido tan ambiciosos. Sin atreverse a replicar nada, el pescador bajó la cabeza avergonzado. Comprendió que el pez tenía la razón, y permaneció en silencio mientras le vio alejarse rápidamente y desaparecer bajo las aguas. Después, ya de regreso a su casa, notó que las riquísimas ropas que hasta ese momento había vestido no le cubrían el cuerpo. En su lugar, aparecía el humilde indumento que le recordaba su pobre vida de pescador. El camino le pareció entonces más largo que nunca, pero no se sorprendió al ver que todas sus riquezas habían desaparecido, y que en lugar del palacio, aparecía la humilde cabaña de antes. Su mujer, transformada nuevamente en la pobre esposa de un pescador, lloraba con desconsuelo. Pero nada dijo. También ella comprendió que la codicia debe ser castigada, y tuvo que resignarse a continuar viviendo pobremente hasta el fin de su vida. Gracias por ver el video.